Regresamos con Osvaldo Ramírez Colina, director de la firma de consultoría ORC Consultores, politólogo, analista de entorno. Entonces, ¿cuáles son estos circuitos? Nos quedamos en uno solo de los treinta y tantos que van a ser determinantes en el futuro político de Venezuela. Mira, otros circuitos son claramente Carabobo. Carabobo, curiosamente, es un estado que en la elección pasada la oposición lo gana en términos de votos, pero en circuito a circuito lo gana prácticamente el oficialismo. Ahí va a haber una batalla interesante, sobre todo concentrado en los circuitos urbanos alrededor de Valencia, Naguanagua, el sur de Valencia, el entendimiento de los guayos, Huacara. Otro circuito puede ser, que yo creo que va a estar bastante baleado, el circuito 1 de Maracay, en donde es prácticamente la capital, el circuito 1 de Aragua. Quizás, ¿dónde está el punto focal? ¿Dónde yo el chavismo me he concentrado históricamente? En los centros en donde sacar un diputado me cuesta promedio 70 mil votos. Y a la oposición, donde se ha concentrado, en los centros, en los circuitos, en donde históricamente un diputado le cuesta 150 mil votos, 140 mil votos aproximadamente. Hoy día el panorama, quizás el sistema político-electoral venezolano está configurado para que jueguen dos nada más, para que sea realmente un tema entre el polo A y el polo B. Y quizás viendo ahorita candidaturas independientes, ejemplos como el de Gómez y Gala en Lara, ejemplo Berenice Gómez, que saltó a la palestra, disidentes del chavismo, Pastor Eidra en Nueva Esparta, la señora Maspero por parte del chavismo, Marea Socialista, buscando votos. Yo creo que la experiencia de los últimos cuatro o cinco años nos ha dicho a nosotros, lamentablemente, que es bien complejo. Tuvieras que hacer una nueva ley y generar el tema de la oportunidad de la representación proporcional de las minorías, como fue en el pasado y como es en muchos países. Ahora, perdón, pero ese esquema fue diseñado por el chavismo para mantenerse en el poder y como tal excluía la posibilidad de que ese contendiente en situación minoritaria tuviera un acceso proporcional a esa representación. Pero ahora que según estas encuestas el chavismo es minoría, resulta que ese esquema podría beneficiar a la oposición y que teóricamente si la oposición ya está bien atornillada o un poco mejor posicionada en estados donde necesita más votos, teóricamente es más fácil hacerlo en estados donde necesita menos votos que hacerlo al revés. Bueno, ahí viene la paradoja. No has hecho el trabajo político donde requieres ganar con menos votos. El caso de la oposición. Lo has olvidado. Históricamente yo creo que un partido hizo un trabajo importante y se vieron unos frutos en la elección de alcaldes. En Táchira. En Táchira, en Apure, en Varinas, en Cogedes. En Voluntad Popular. En caso de Voluntad Popular, pero cinco años haciendo el trabajo. Hoy día yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta la oposición, a lo pasado, pasado y pisado, como dicen por allí, pero la energía electoral hubiera sido distinta si se hubieras hecho primarias en todos los circuitos, porque ese ganador estuviera haciendo campaña y recorriendo territorio desde el mes de abril, que fue la primaria. ¿Por qué? Porque no es una campaña de medios de televisión, no es la campaña clásica en donde tú pautas y compras espacios publicitarios en medios y vas a la batalla a grandes actos y a lo que tienes en tu propaganda funcionando en medios, ¿no? Hoy día, para tú ganar la elección, prácticamente tienes que llevar control de cada volante que entregas, tienes que llevar control de cada casa que toca, tienes que llevar control del nombre de cada ciudadano que le diste la mano tomándote un café en una panadería. ¿Por qué? Porque de allí sale tu ejército electoral. Ese uno por diez, ese uno por cinco, y para explicarle a quien nos ve, es que un militante duro consiga cinco o diez simpatizantes de tu causa por nombre de apellido y los lleve a votar y es responsable de eso. El similar que el chavismo llama las unidades del buen vivir chavista, de las UBCH, es el mismo término, son las unidades de batalla chavista, es ese esquema en el cual Osvaldo Ramírez es responsable por cinco o por diez para llevarlo a votar, si hoy día no lo controlas, no ganas. O sea, el gobierno que tiene esa maquinaria podría sacar eso. El que tiene mejor maquinaria tiene la posibilidad de ganar una elección. ¿Por qué? Porque no es una elección nacional, son elecciones en donde ganar cuarenta mil votos, cincuenta mil votos, bajo un esquema de extensión de cincuenta por ciento, cuarenta y cinco por ciento, rinde frutos que yo tenga dos mil personas y que hagan el trabajo electoral. Dos mil personas representan veinte mil votos. Es trabajar en función de bases de datos, dónde vives, qué haces, con quién te mueves, cómo me relaciono y el otro tema y el otro gran, si ese bien eso va a ser un primer terreno de la batalla electoral, el segundo va a ser el tema online. Las campañas van a estar apalancadas en la online. Redes sociales, Facebook, Twitter, viralización de videos, la capacidad de que yo te mando un mensajito a ti a través de mi teléfono y tú puedas reproducir un video, un mensaje, un audio. Eso solamente funciona bien en los sectores de clase media, un poco media-baja, pero el sector popular que no puede gastar la renta del teléfono... No, utilizas mensajería de texto o WhatsApp. Hay formas de revertir eso, pero hoy día ese es el único canal en el cual si no empiezas a tomarlo, no empiezas a conocer a tu elector por esa vía, vas a tener serios problemas para que te voten. Voy a dejar esta pregunta en el aire para después de la pausa. Esa capacidad de movilización del Partido Socialista, del Polo Patriótico, que es el oficialismo, será capaz de compensar la falta de Hugo Chávez y su hiperliderazgo, que era el efecto aglutinador de toda esa gran cantidad de venezolanos, y también será capaz de contrarrestar la caída del ingreso petrolero, que ha provocado un desastre económico en Venezuela. Y esas dos cosas, que son de peso absoluto en cualquier elección, podrían ser neutralizadas por el partido o los partidos del Polo Patriótico. Lo dejo en el aire después de esta pausa. Conversamos con Osvaldo Ramírez Colina, consultor, experto en temas electorales. Esto es Análisis Venezolano y regresaremos en breve con ustedes. Gracias por ver el video. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, cuatro cilindros, radio con pantalla, 63 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio 58.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 193 dólares al mes Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo Recuerda, nosotros somos el banco, si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros Quality Engines Quality Engines Autosale Si no tienes Social Security, ni crédito, nosotros lo resolvemos Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger Nos adaptamos a tu estilo Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami www.quality-engines.com Quality Engines Autosale Delimperio.com, tu portal de entretenimiento Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine Búscanos en delimperio.com En Instagram, arroba delimperio Delimperio.com Baracars Rental Car Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo Garantía en toda Latinoamérica Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas Precios especiales por apertura Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Ven a descubrir El Paseo de las Artes Un oasis de buen teatro en Doral Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores Tenga contacto directo con sus actores más queridos De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares El Paseo de las Artes Un espacio único en Doral De jueves a domingos a partir de las 4 de la tarde y por solo 5 dólares De jueves a domingos a partir de las 4 de la tarde y por solo 5 dólares